Una es demasiado poco, dos son muchas Ya cuantas princesas escondiste en el castillo Te lo decía aunque no a menudo Se me escondió echándose al olvido Tres son pocas, ya cuatro demasiadas Cuantas esas cosas que encerraste en el castillo Y no obstante cada mi atención Te viste ayer pero desde mañana no lo sé Quiero agradecerte o tal vez quiero sofocarte Soy el que siempre te escuchaba, ese que siempre consuela Soy yo ese que llamabas cada noche si llorabas Ese que ya un poco odias o que te da miedo ahora Si no lo recuerdas siempre estuve a tu lado Incluso esa noche cuando te sentías raro Pero ahora que no me devuelves nada Porque ya segundo tengo todo lo que yo esperaba Un aplauso fuerte marca cada nota Un video bonito, un disco y su portada No vies tantas casi como si llovieran Pero de eso cada miedo no se entera Corre el tiempo y lleva mi vida a su lado Y si ahora por mis lágrimas te hablo Es porque cada rechazo recibido Es solo un abrazo menos que te pido Y entonces una es demasiado poco Dos son muchas Ya cuantas princesas escondiste en el castillo Y volvió bene Te lo decía aunque no menudo Y volvió bene Se me escondió echándose al olvido Tres son pocas Ya cuatro demasiadas Cuantas esas cosas que encerraste en el castillo Y volvió bene Y no obstante cada mi atención Y volvió bene Tal vez ayer pero desde mañana no lo sé Deje poco tiempo para decidir Quien tiene fuego sé que nos separará Es demasiado pronto ahora para sonreír Seguramente el momento llegará Ya han pasado lentamente 20 días Intentando añorar lo que decías Y en cuanto dices solo que si ahora te viera Sería cabrón más de lo que te esperaras Ya terminó nuestra amistad hace dos horas Y mi inconsciencia enterrada queda sola En cuatro cuartos yo te cuento Aquí rendido y no contento Toda esa magia que has estropeado Te he visto caminar por encima del suelo Decir a todos soy amigo de Tiziano Y aun constantemente estando a mi lado Llegué a sentirme tan tremendamente solo Cada sombra de mis gestos te escondía Así han pasado fatigando nuestros días Y por cuanto no soporte más tu horror Duele mucho dedicarte mi rencor Y entonces Una es demasiado poco Dos son muchas ¿Ya cuántas princesas escondiste en el castillo? Divo yo bene Te lo decía aunque no a menudo Divo yo bene Se me escondió echándose al olvido Tres son pocas Ya cuatro demasiadas ¿Cuántas esas cosas que encerraste en el castillo? Divo yo bene Y no obstante cada mi atención Divo yo bene Tuve ese ayer pero desde mañana no lo sé Que te soy deudor de emociones Y cada sueño siempre nace y siempre muere Tal vez ya lo sabía si pero es distinto Vivirlo en tu piel como paso ahora a mi contigo Mi ciudad me hizo encontrarte y pagar Una canción no habla solamente de amor De corazón yo todavía te lo digo Aunque desde hace dos semanas no eres más Mi amigo Demasiado poco Dos son muchas ¿Ya cuántas princesas escondiste en el castillo? Divo yo bene Te lo decía aunque no a menudo Divo yo bene Se me escondió echándose al olvido Tres son pocas Ya cuatro demasiadas ¿Cuántas esas cosas que encerraste en el castillo? Divo yo bene Y no obstante cada mi atención Divo yo bene Tal vez ayer pero desde mañana no lo sé 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 Desde mañana no lo sé